Es el momento en que la policía israelí llega a la sinagoga donde se está produciendo el ataque. A primera hora de la mañana, dos hombres armados con un hacha, un cuchillo y una pistola han entrado en esta sinagoga y en su seminario y se han dividido para llevar a cabo una masacre. Cómo ha quedado el interior del templo refleja el horror que se ha vivido aquí dentro. Hay sangre por todas partes. Algunas de las víctimas, completamente indefensas, rezaban. Otras estudiaban en la Yeshiva, la escuela talmúdica. Vinimos a rezar esta mañana a la sinagoga y oímos disparos en el piso de abajo. Los servicios de emergencias trataban de atender rápidamente a las víctimas. Los asesinos han atacado a 12 personas. La policía israelí ha acabado con los atacantes. Son estos dos palestinos, Ghassan y Uday Abu Yamal, primos. Tras la horrible carnicería, las fuerzas de seguridad israelíes se han desplegado en su barrio, en Jerusalén Este, para detener a un familiar. Y esto es lo que ha ocurrido. El gobierno israelí amenaza con responder con mano de hierro. La autoridad palestina condena el ataque, pero culpa a los israelíes y a la situación límite creada por ellos. El clima de odio llega hoy, de nuevo, a un punto crítico.